El autor de Carnaval, Joaquín Quiñones, pregonará las próximas fiestas desde San Antonio. El gaditano ha sido recibido este jueves en el despacho de Alcaldía por el regidor, la Concejala de Cultura y Fiestas y el Concejal de Presidencia. Autor de comparsas, con 35 agrupaciones en su historial e innumerables premios y agrupaciones tan recordadas como Hombres Azules, Charrúas, Dioses del Olimpo, La Caldera o El Circo. El alcalde ha asegurado que Joaquín Quiñones dará un pregonazo el sábado 18 de febrero y que será muy gaditano. Para Cádiz tiene que ser un orgullo, no ser pregonero oficial de tu ciudad, pero que para Cádiz también es una oportunidad de devolverle a una persona que durante 35 años le ha dado tanto a la fiesta y le ha dado tanto a la ciudad, de devolverle ese cariño a la vez de toda la ciudad. Convencido de que va a ser un pregonazo y muy orgulloso de que sea por fin pregonero del Carnaval de Cádiz. Será el pregonero del Carnaval 2023 justo 10 años después de retirarse definitivamente del concurso de agrupaciones con su última comparsa a los peleles del siglo XXI. Sin entrar en detalles, Joaquín Quiñones ha adelantado que contará para el pregón con muchos de los carnavaleros que le han acompañado en sus más de 30 años de trayectoria. Yo lo que sí quiero es que sean muy gaditano, ¿no? Y para que, bueno, yo creo que el pistoletazo de salida del carnaval, que sean con gente de aquí, aunque bueno, si hay que contar con alguno que no sea de aquí, pero que viva nuestro forklop, pues también se podría contar. Joaquín Quiñones recibió el Antifaz de Oro en 2004, encarnó al Gran Momo en 2008 y ha escrito comparsas con músicos de la talla del fallecido Aurelio del Real o los autores Pepito Martínez, Manuel Sánchez Alba, Noli o José Luis Bustelo. La multitud se agolpaba queriendo ver una función como si de un circo se tratara. Manguera esgoñada, luces, sirenas, válgame Dios, en un balcón colga una escala como otra pereció, provocándole a los vientos el salto mortal. Si un prete te va a montar una pantomila, si en el juego va la vida, por lo menos con el rey, en el vacío se hizo el silencio, hay que no puedo, puedo, no puedo más, y la voz perdañó de unos aplausos, todo quedó en un llanto en menos de nada. Su cuerpo tendió en la acera, los compañeros rotos de dolor, no daban fe, Dios mío, no era la suerte, el simulato había salido también, también hasta en la muerte. ¿Quién sabe si el imprudente que se le ocurrió, jugar con fuego donde cada Dios, desde entonces no duerme? Si a ti, ya tuviste tantas veces, en las mismas puertas del infierno, que tú no te quiso agarrar cuando te vio que para alcanzado al sueño eterno, subiendo, subiendo, la escalera del cielo. ¡Gracias!